fiscal, es acerca de la sobretasa de dividendos y el recurso de revisión fiscal de acuerdo con la ley orgánica. Para ello tenemos a un especialista en la materia, el licenciado Daniel Hernández Castillo, que nos va a hablar acerca de esto. Pues bueno Daniel, ¿por qué empezaríamos sobre la tasa de dividendos? Que es un tema que pocos conocen y pues que nos gustaría conocer. ¿Qué es una tasa de dividendo y cómo se regula? Bueno, en primera instancia yo creo que deberíamos de tener claro qué son los dividendos. De conformidad con diversos tratadistas, vamos a tener que el dividendo es un derecho que tiene el accionista, el tenedor de una acción respecto de una sociedad, para recibir un beneficio en cantidad líquida una vez aprobados los estados financieros. El marco regulatorio lo va a estar justamente en la ley general de sociedades mercantiles, en los artículos 5, 17 y 18. En la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 140, 90. Y por otro lado también vamos a tener el artículo 181 de la ley general de sociedades mercantiles. Es importante hacer la aclaración de que no va a existir derecho a dividendo hasta en tanto, no exista una aprobación por parte de la asamblea, por parte de la asamblea de los estados financieros, siempre y cuando también se absorban las deudas o las pérdidas existentes en ejercicios fiscales anteriores y hasta entonces va a haber dividendos. Y bueno, en torno a esto, también, bueno, lo que yo sé es que se basa y también regula las acciones, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que dan a los accionistas? ¿O esto solamente no se puede regular aquí? ¿O sí? ¿En México? Déjame ver si entendí tu pregunta. Sí, por ejemplo. Beneficios derivados de las acciones para los accionistas. El principal derecho que tienen los accionistas es el de obtener dividendos, así como el de pronunciarse sobre las decisiones de la sociedad, el derecho de voto a la decisión de la sociedad, entre otros derechos diversos que ya dependen de los estatutos que vengan en la sociedad. Y en materia fiscal, la tasa de dividendos, ¿cuántas reformas ha tenido? O, por ejemplo, ¿cuál es la regulación más reciente que se le ha hecho? Los cambios más recientes devienen de las reformas que se hicieron, que son aplicables para el 2014, que es la sobretasa que se le está dando del 10% a los dividendos otorgados para personas físicas. Ahorita nos estamos situando justamente solamente en lo que den los dividendos a otras sociedades que tengan acciones respecto de la sociedad que entrega los dividendos o bien sobre personas físicas que tengan esos títulos de crédito. Y conforme a los títulos de crédito, ¿qué relación tiene la sobretasa? ¿Ejemplo, para una persona física? Para una persona física, mira, déjame ver si comprendí bien tu pregunta. ¿Nos referimos a que la sobretasa tiene una implicación respecto de las ganancias de la persona física? Sí. Sí. Sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque se le está aumentando un 10% adicional respecto de la pieza que se le está aplicando. Vamos a tener en consideración que cuando el dividendo se entrega por la sociedad a la persona física, ya tiene un impuesto pagado por parte de la sociedad que ya solamente se va a entregar, que anteriormente se entregaba ya libre de gravamen. No. Sin embargo, ahora esa sobretasa se le va a aumentar y evidentemente aumenta el pago de los impuestos. Claro. ¿Y cuáles son los problemas que se han tenido conforme… los principales problemas que se tienen de acuerdo a la sobretasa? De acuerdo al régimen de la sobretasa, los problemas que nosotros vemos principalmente es a la hora de enterar el impuesto y de calcularlo. ¿Por qué? Porque el momento de la… para el impuesto sobre la renta, el momento de la acumulación es un momento importante. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos calcular más la base a partir de una apreciación equivocada del momento de la acumulación. El problema viene cuando se trata de ingresos asimilables a dividendos. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiábamos por los criterios que emite el sistema de administración tributaria el SAB para determinar ese momento. Sin embargo, como no están actualizados y como el cambio es nuevo, nosotros tenemos así como que la disyuntiva para ver cuándo se va a acumular. Ese sería uno de los problemas principales. ¿Y qué más nos podrías contar acerca de…? Bueno, es que veo que aquí traes mucha información acerca de la sobretasa y de los otros temas acerca del régimen de la revisión fiscal. ¿Qué más podrías contarnos acerca de este tema en materia fiscal? Mira, lo más importante que tenemos que ver es los cambios que se han hecho al artículo 140. Antes de empezar con esa situación, yo considero importante que esquematicemos la parte del pago de los impuestos para persona física. Como nosotros bien sabemos, el artículo 31 de Acción Cuarta de la Constitución nos establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público, ya sea para la federación, los estados o los municipios. Entonces, esa obligación la cumplimos mediante el pago de los conceptos señalados en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, ya sea impuestos, derechos, etcétera, etcétera. Esta obligación se cumple mayormente con el pago de los impuestos, que es el concepto o la contribución por la cual el estado se allega de mayores recursos para cumplir con sus fines. Ahora bien, esta obligación en los impuestos, vamos a tener que el impuesto sobre la renta es el impuesto por el cual el estado se allega de la mayor cantidad de recursos, es el impuesto más importante. Ahora bien, el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta nos menciona los criterios de vinculación para pagar los impuestos bajo el criterio de renta mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ingresos que tenga el contribuyente van a ser grabados, absolutamente todos los ingresos, ya sea por vinculación territorial, por fuente de riqueza o por establecimiento permanente. Ya señalada esta situación, vamos a ver que en el artículo 90 tenemos ya la obligación de persona física de pagar impuestos por todos los conceptos que tengan ellos como ingreso, ya sea por bienes, efectivo, crédito, devengado, etcétera, etcétera. Ahora bien, el artículo 140 nos establece, nos establece la obligación de pagar impuestos sobre la renta respecto de dividendos. ¿Por qué? Porque también es un ingreso, es un ingreso en efectivo. Vamos a tener que la renta nos menciona esa mecánica. La mecánica que había hasta el año pasado era una mecánica muy simple. Nosotros teníamos los ingresos por dividendos más el impuesto pagado por la sociedad que nos iba a dar los ingresos acumulables, los ingresos acumulables por el contribuyente persona física. Estos impuestos, estos dos conceptos, nosotros los íbamos a agregar a nuestros ingresos acumulables, tanto el impuesto pagado por la sociedad como por el ingreso pagado por dividendos. Esto nos iba a dar la posibilidad de acreditar ese impuesto, era la condición, una de las condiciones para que el impuesto pagado por la sociedad pudiera ser acreditado por la persona física. ¿Cómo calculábamos anteriormente el impuesto respecto de dividendos? Bueno, nosotros vamos a tener el ingreso por dividendos, que sería la cantidad, por el factor establecido en el artículo 140. Eso nos daba una utilidad o un resultado. Ese resultado nosotros lo multiplicábamos por la tasa aplicable de la ley del impuesto sobre la renta y ya nos daba el impuesto a cargo. Ahora bien, con las reformas al nuevo artículo, nosotros vamos a realizar la misma operación, pero ahora elevamos una sobre tasa del 10%. Este 10% adicional que se le aplica a la tasa. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Es una, dentro de las medidas de control que se está estableciendo por el Estado, referentes a reformas fiscales que está, que está, y la nueva política fiscal que está implementando el Estado. Vemos que ya hay nuevos, se buscan nuevos mecanismos de control que impliquen al Estado un mayor control de los contribuyentes, una menor evasión y quizá llegarse de un poquito más de ingresos. Vemos que a veces las reformas no tienen netamente fines fiscales o de fiscalidad, sino también fines extrafiscales. Podría ser, por ejemplo, los ejemplos del impuesto a los depósitos en efectivo, tenían un fin no netamente recaudatorio, sino un fin de control de hacer que la gente se inscribiera al RPC. Al RPC. Esa es como la característica principal de esta, de lo que nos comentamos. Sí, de esta sobre tasa. Y, por ejemplo, nos comentabas acerca de los beneficios, los pros y los contras de la declarar los impuestos mediante los dividendos. ¿Cuáles serían estas características de los pros y contras? Mira, más allá de pros y contras debemos tener en cuenta y en consideración que, como te comento, nosotros tenemos la obligación de pagar impuestos y de acumular todos nuestros ingresos. Anteriormente, nosotros teníamos que, cuando nosotros, como persona física, acumulábamos los ingresos por dividendos, también teníamos que agregar un poco, teníamos que agregar los impuestos pagados por él, los impuestos pagados por la sociedad. Y esto nos daba, en cierto modo, un poquito de temor o incluso se nos hacía un poquito suspicaz, porque nosotros teníamos, como persona física, que agregar el impuesto pagado por la sociedad. Decíamos, bueno, estamos pagando más por algo. En primera instancia nos podría dar esa idea. Nosotros estamos pagando más impuestos por algo que ya pagó impuesto. Incluso podría pensarse, en primera instancia, en una doble imposición. Sin embargo, esta situación no se da y no se daba y considero que no se va a dar tampoco con esta nueva sobretasa. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto que agregábamos al cálculo y a los ingresos, los impuestos pagados por la sociedad, nosotros también teníamos que ese impuesto lo estábamos acreditando. Si bien lo sumamos, también lo estamos acreditando. Y el beneficio de esta situación es que nosotros, como acreditábamos ese porcentaje a tasa máxima, o mejor dicho, esa cantidad a tasa máxima, cuando nosotros, como personas físicas, si lo vemos en la ley del impuesto sobre la renta, nosotros pagamos por rangos. Entonces, era difícil llegar hasta el rango máximo. Realmente pocas personas físicas llegan al rango máximo. Entonces, nosotros teníamos costo-beneficio y decíamos, bueno, una cantidad a tasa máxima y yo estoy pagando a una tasa preferencial. ¿Cuál sería la tasa máxima que se utiliza aquí? Por ejemplo, ¿por qué es así? La tasa máxima del impuesto sobre la renta, vemos que estaba en 30%. Vemos que por los artículos transitorios, ya está aumentando un poquito. Por ejemplo, vemos que en México nosotros vamos a tener un sistema en el cual los impuestos directos, como es el impuesto sobre la renta, son los que causan un mayor gravamen o una mayor carga fiscal al contribuyente. Si nosotros hiciéramos una comparativa con otros países, veríamos que los impuestos indirectos, principalmente los impuestos al consumo, como el IVA, son los que tienen una mayor carga. Esto viene de cuestiones culturales, incluso de evasión fiscal, de muchas cosas. Como podemos ver, es una queja que todos los contribuyentes que realmente sí contribuyen al gasto público es la que tienen, que como ciertas clases sociales y ciertos extractos sociales son los que llevan la mayor carga impositiva, evidentemente por eso es una tasa un poquito alta. Como te comento, viéndolo en Parangón con otros países, los impuestos indirectos. Y bueno, ahora continuando con el tema de las tasas, pero ahora en materia del recurso de revisión fiscal, ¿podrías contarnos acerca de cómo se cree y en qué consiste principalmente la definición para...? ¿Del recurso de revisión fiscal como tal? Ajá, sí, porque bueno... Mira, el recurso de revisión fiscal es un recurso que está regulado en el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es un recurso que la autoridad fiscal impugna en las sentencias que le son desfavorables emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bueno, ¿cómo lo podemos relacionar con esto de los dividendos? Bueno, como vemos es un recurso que nosotros tenemos para... las autoridades tienen para impugnar las sentencias que les son desfavorables. Este recurso va a ser substanciado por los tribunales colegiados de circuito y la relación que existe con esto es que es un recurso que, en cierto modo, por jurisprudencia, está sesgado. ¿A qué me refiero con esta situación? Si nosotros en algún momento tuviéramos problemas con esta sobretasa, como yo te comentaba, con los ingresos asimilables a dividiendos, que hubiera un problema en el cual nosotros no tenemos bien claro el momento de la acumulación. Obviamente se integra mal la tasa. Puede haber incluso una determinación por parte de la autoridad fiscal. Y nosotros, obviamente, como contribuyentes, llevaríamos a cabo nuestra demanda. Ahora bien, la mayoría de los juicios en tribunal fiscal se van por... o se resuelven por cuestiones de forma. ¿A qué me refiero por cuestiones de forma? Le faltó la fecha de emisión. Le faltó la firma autógrafa. La firma autógrafa del funcionario emisor. No la firmó bien y ahí te ponen el virex para que no... Entonces son cuestiones netamente de forma que no resuelven el fondo del asunto como tal. Le dan una nulidad al contribuyente, sí. El acto es nulo, claro. Pero también vemos que la autoridad dice, bueno, quizás es una determinación importante, quizás puede establecer un criterio que nos puede apoyar para futuros casos y para ir evitando, para establecer precedente e ir evitando cuestiones futuras, pero por jurisprudencias, por criterios emitidos por los tribunales colegiados del circuito. Este es un recurso que está, como te digo, un poquito acotado, un poquito acotado. Entonces te dice, por cuestiones de forma, no te puedo realizar la sentencia y el recurso es desechado. Este es un grave que tú dices, bueno, si esto le puede dar... Yo lo veo como autoridad y como contribuyente. Dices, bueno, a mí me sirve que me den la nulidad. ¿Por qué? Porque ese crédito fiscal, en el caso de que me lo hayan determinado, pues ya es nulo. Bueno, sin embargo, vamos a ver que también por criterios de jurisprudencia hay resoluciones que, o mejor dicho, la nulidad solamente afecta el acto de autoridad, no la facultad discrecional para emitir otro, a menos que la sentencia diga una situación en contrario. Entonces, vemos que se lo pueden volver a emitir. Estaríamos en el entendido, que sería lo que comentaban muchas, o se comenta en muchas clases, de derecho fiscal. Corres el riesgo de que sea corregido y aumentado. Exacto. O sea, no tiene la firma, pues ahora te lo firmo. No tiene la fecha, ahora te la pongo. Y de todos modos, el contribuyente sigue teniendo... Y vas a tener que pagar más de lo que tú estás pidiendo. Claro, claro, porque si nosotros vemos, en el código fiscal, nosotros vamos a tener los accesorios de las contribuciones, que son la multa, los recargos, los gastos de ejecución. La actualización no entra como un accesorio de las contribuciones, solamente es una ecuación a valor actual. Entonces, nosotros vamos a ver que va aumentando. Va aumentando. Y en el momento en el que, por alguna situación como particular, tengas que pagar, el multa ya es mayor. Cuando se pudo haber resuelto de fondo, quizá por tribunales que el eje ejecutivo, mediante el recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad. Ahora, como autoridad, dices, bueno, a lo mejor es una determinación que sí está bien hecha, que el fondo tiene razón, que le está evitando, que esta anulidad le está evitando a llegarse al estado de recursos que posiblemente sean sustanciosos, y ya me lo están cortando de tajo, porque es una cuestión de forma. Oye, quizá yo quiero que me estudies el fondo. O sea, el chiste yo creo que de los juicios es resolver el asunto de fondo, de fondo y establecer una situación jurídica, más allá de si el acto es nulo o no. Si bien es cierto que el tribunal fiscal es un tribunal de legalidad, muchos lo ven así, pero también hay que ver que existen otros medios de control de la legalidad que también puedan ser ejercidos por el particular. Vemos que el particular siempre va a impugnar, o siempre vamos a impugnar todo. Es lo más común. Entonces, sí como que estableces un mero control, pero nada más, ¿cómo decirlo? ¿Pablatino? Sí, o sea, ¿previo? Sí, solamente de legalidad, de cuestión forma, insisto, de elementos, o quizá solamente de requisitos de validez. ¿Y cuál sería, por ejemplo, de grosso modo, explícanos cuáles son las etapas de este recurso? Porque mucha gente lo confunde y dice, no, es que es un juicio, es que es un recurso, y no sé qué. No, 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 es un recurso como tal, la ley te lo dice. Sí, pero en materia fiscal, obviamente, es totalmente diferente. Ah, claro, la materia fiscal tiene sus... tiene sus... sus particularidades, es una materia rígida, rígida en cuestiones, este... en algunas cuestiones, en esta cuestión procesal, vamos a tener que es un recurso como tal. Nosotros vamos a tener de entrada nuestra demanda, nuestra contestación de demanda, en el caso de que se actualice alguno de los supuestos del artículo 17 de la ley de procedimiento contencioso, la ampliación, la contestación a la ampliación, nuestro periodo de alegatos, y obviamente nuestra sentencia, que va a ser una sentencia definitiva que nos va a resolver el asunto, salvo... que se vuelva a impugnar... Este, salvo, este, las cuestiones que ya te comento, o sea, decir que se resuelve totalmente de fondo es un poquito abelicado. En este aspecto, vamos a tener que ya una vez emitida la sentencia del Tribunal Federal, Tribunal de Justicia, Fiscal y Administrativa, nosotros como autoridad vamos a tener la opción de impugnarla si es desfavorable a nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Interponemos un recurso, un recurso de revisión fiscal, es un recurso como tal, estás recurriendo la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia, Fiscal y Administrativa, este recurso se interpone incluso ante la misma autoridad emisora, sin embargo, ya va a ser resuelto por los tribunales colegiados de circuito. Si vemos, es como, podríamos hacer un civil, es como un amparo directo. Evidentemente, la autoridad no tiene esa prerrogativa de interponer el amparo, salvo en las excepciones señaladas en la ley de amparo. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, haciendo un paréntesis en estas excepciones? Por ejemplo, cuando se establece, cuando hay un perjuicio para la autoridad fiscal en su patrimonio como persona física, no como persona física, sino como persona de derecho privado, cuando la autoridad tiene un perjuicio en su patrimonio como tal, puede ir como persona física al amparo. Esas, como te comento, son cuestiones que, son cuestiones que, ya son un poquito de otro tema. Sí, sí, porque ya tienen que ver con el amparo. Sí, ya tienen que ver con las excepciones. Más que con, sí tienen que ver con el amparo, pero más con cuestiones que no entrañan el ejercicio de sus facultades de imperio. Ese es más que nada el criterio que algunos tenemos. Y en materia de legalidad, ¿qué artículos y conforme a qué ley se va a regular este recurso? Este recurso, como te comento, lo tenemos regulado en la Ley Federal de Procedimiento Controcioso Administrativo en el artículo 63. Ahí nos establece casos que ya les comenté una vez emitida la sentencia definitiva o la sentencia que pone final juicio. Nosotros podemos, como autoridad o las autoridades fiscales, pueden recurrirla a través de este recurso establecido en la ley. Ahora bien, a grandes rasgos también, ¿cómo reunirías estos dos temas? Lo habías comentado pero fue muy breve, la tasa de dividendos y el recurso de la elección. Sí, mira, como te comento, nosotros podemos tener problemas a la hora de integrar. ¿Por qué? Porque, retomando un poquito el tema de la tasa de los dividendos, si nosotros integramos más una tasa, como te comento, puede haber una determinación por parte de la autoridad fiscal en la cual diga, oye, me estás pagando de menos, me estás integrando mal el impuesto, me estás integrando mal todos tus cálculos, la tasa, la base, y tú, obviamente, me estás pagando de menos. Te emito tu determinación y nosotros nos vamos a quejar. Esto nos va a causar un poquito de problemas. Incluso con las reformas es importante hablar de los cambios que hubo en el artículo 140 de la ley. ¿Por qué? En primera, como te comento, nos establece la obligación de acumular los dividendos, o mejor dicho, de acumular los ingresos por dividendos. Nos establece la posibilidad de acreditar el impuesto pagado por la sociedad. Nos establece el nuevo artículo o la nueva redacción, si así se quiere ver, una obligación ya no de contarte con el comprobante, porque antes decía un comprobante fiscal, antes decía ahora dice comprobante, mejor dicho. Y antes de antes decía, ahorita te digo el el vocablo como tal, que mencionaba el artículo, decía constancia como tal. El artículo anterior mencionaba constancia. hoy en día se hace un comprobante fiscal que evidentemente no quiere decir lo mismo. No es lo mismo una constancia que un comprobante fiscal. A la hora que nosotros hablamos de comprobante fiscal, vamos a tener que reunir todos los requisitos del código, absolutamente todos los requisitos del código. Ahora bien, nosotros podríamos tener dudas, podría haber contribuyentes que pueden decir, bueno, tengo la obligación de acumular esos ingresos, pero yo no quiero acreditar ese impuesto. Me puede hacer un poquito descabellado, digo, si tienes la posibilidad de acreditar un impuesto o un monto, sería un poquito descabellado no acreditarlo. pero si oye, la redacción del artículo puede ser un poco ambigua, ¿no? Tengo que acreditarlo como tengo obligación de acumular los ingresos, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? De conformidad con el artículo, con la interpretación literal, nosotros vemos que tienes dos opciones. Una, o mejor dicho, tú tienes la obligación de acumular esos ingresos, pero la opción de acreditar en un impuesto. De que los tienes que acumular, los tienes que acumular, entonces ahí podría haber discrepancias, que como te digo, podrían devenir en una determinación por parte de la autoridad fiscal y nos va a tener problemas. Y tú dices, bueno, insistimos en el mismo tema que es algo muy común. O sea, el contribuyente dice, yo determiné bien, mi interpretación de esta sobre tasa es la correcta, este, adelante, ¿no? Este, interpongo mi demanda, la autoridad dice, no, es incorrecta, es incorrecta, porque a lo mejor la autoridad dice, sí tienes obligación. Ahí el problema de interpretación del contribuyente. Fiscal, cuando la norma fiscal es muy clara, digo, hay infinidad de prácticas fiscales que no son benéficas para el Estado, se llevan a cabo, pero, este, es cuestión de mera interpretación. Y tú dices, bueno, lo puede resolver de forma el tribunal fiscal, nos puede dar quizá precedentes para que nosotros tengamos un lineamiento de más o menos cuál es el criterio de la autoridad, cuál es la interpretación que se debe seguir, obviamente, antes de que se emita cualquier criterio de jurisprudencia que ya nos dé un lineamiento tajante. Sí. Y tú dices, no lo puedes, no quiso, no pudo, etcétera, etcétera, la cuestión que sea, el tribunal fiscal lo saca por mera forma del acto, por la forma de emisión del acto de autoridad y contribuyente y autoridad se quedan así como de, bueno, ajá, yo lo vuelvo a admitir y tú me lo vas a volver a impugnar y el acto no, o sea, y el tema de fondo nunca se va a resolver. Sí, es como un círculo. Es un círculo vicioso, yo te lo vuelvo a admitir, ¿por qué? Porque incluso como te comento hay criterios de jurisprudencia del tribunal fiscal que te dice, mira, la nulidad solamente abarca el acto de autoridad, no se mete con tu facultad discrecional, o sea, sí tiene que ver con la facultad discrecional, pero con la ejercida en ese acto, no te está diciendo no se lo puedes volver a admitir, etcétera, etcétera. Y es lo que muchos contribuyentes no entienden porque dicen, ah, pero si ya lo admití, ¿por qué me lo vuelven a anular? Ah, claro, claro, porque no te resolvió de fondo, o sea, no te está resolviendo, esto es un poquito como cuando hablamos de las situaciones de pago, tú, tribunal fiscal, por ejemplo, te puede resolver sobre sobre alguna cuestión, no sé, pongamos, materia de infonavit, te dice, oye, ¿sabes qué? El crédito no tenía los nombres de los trabajadores, que es algo muy común en los criterios, en los determinados secretos fiscales de imponavit, y te dice, ah, sí, pero ¿qué crees que yo ya había pagado y ahora te pido la devolución? Sí. entonces, ¿cuál es el criterio que debes de tomar? Si se le devuelve, no se le devuelve, el artículo 22 del Código Fiscal nos dice que si el pago fue efectuado en virtud de un mandamiento de autoridad, el derecho a la devolución surge cuando se anula el acto, pero tú cómo puedes decir, oye, ¿no se está pronunciando sobre tu obligación o no obligación a pago? Si el pago o no fue, si estamos o no constrangidos al pago, nada más me está diciendo que el crédito no tiene, no tiene datos de los trabajadores, no tiene fecha, Es una cuestión de forma otra vez, ¿no? No de forma. Claro, claro, y tanto autoridad como particular estaría interesado, o en el caso particular, yo como particular estaría interesado, en este caso como patrón contribuyente, estaría interesado de que me dijeran, oye, dime si verdaderamente estoy obligado o no, por ejemplo, caso de las, este, caso de las sociedades, este, cooperativas, que manifiestan mucho esa situación, oye, es que yo no estoy obligado. Porque no, no hay formalidad. Sí, ellos, ellos manifiestan, no estoy obligado porque yo no tengo trabajadores, tengo socios cooperativistas, y por su parte la autoridad dice, bueno, es que no todos son socios cooperativistas. Algunos sí son, algunos sí son, o sea, si tienes trabajadores, tan es así que me los diste de alta. Y es ahí donde suelen salir muchos trapitos sucios de varias sociedades cooperativistas que hacen un costo debajo del agua. Sí, 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 sí. Este tipo de forma para, para valer los impuestos, ¿no? Es algo que también tiene mucho que ver con la sobretasa, con la sobretasa de los impuestos. Tú dices, como persona física, bueno, yo invierto mi capital, yo invierto mi capital en una sociedad, obviamente, ese capital me tiene que generar una utilidad para mí, y de repente ya estoy pagando más impuestos. Si bien te estoy acreditando, como te comento, a tasa máxima ese impuesto que ya pagó la sociedad, aparte te estoy pagando una sobretasa del 10%. A la hora que nosotros vemos el cálculo, nosotros vemos que materialmente no nos tendríamos que preocupar por acumular esos ingresos, incluso acumular, también como nos comenta el artículo, el impuesto pagado. Te reitero, como tú estás acreditando a tasa máxima ese pago y tú estás pagando impuestos a una tasa o a un rango menor, ¿cuál es realmente la temática? Te puede dar cero o en su caso un saldo a favor. Ahora con la sobretasa tú dices, bueno, a lo mejor ya no siempre me da saldo a favor o cero. Me da un impuesto. Ajá, se va a ir más o menos arriba abajo, pero va a ser mínimo. O sea, va a ser un impuesto que te va a salir mínimo. Insisto, muy pocas personas llegan al rango máximo, a la tasa máxima de los impuestos, entonces no hay ningún problema. Sin embargo... ¿Quiénes serían estas personas físicas? Por ejemplo, algún ejemplo que nos hubiera... Híjole, personas físicas. Sería difícil decir quién es... Bueno, algún ejemplo de quién alcanza la tasa máxima que podría darse. Pongámoslo de esta manera. Tanto como dar tu nombre es difícil, como te comento. Lo único que te podría yo comentar es que tendrías que tener ingresos muy elevados como persona física para alcanzar la tasa máxima. Generalmente, si lo ves, muy poca gente se mueve entre los rangos superiores. Digo, ¿qué persona gana arriba de... ¿De 50? 50, 60 mil pesos. Bueno, eso me refería, no cabía nombre, sino más o menos las características. Si no pagas este... Supongamos que ganaras 60 mil pesos, no llegas a la tasa máxima. O sea, incluso vemos que esto es un poquito de... es un escalonamiento, por decirlo de alguna manera. De tal a tal rango, tú vas a pagar, no sé, uno por ciento, dos, tres, cuatro, de conformidad con la tabla que viene en el título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Te reitero, ya la tasa máxima ya son ingresos que te es... Híjole, como persona que te hagas y en este país está muy difícil, está muy difícil, está completamente difícil que exista una persona que sí las debe de haber, pero es muy difícil que ahora sí que el grosso de la población llegue a esa tasa. Entonces, como te comento, si tú estás recibiendo unos dividendos a tasa máxima y estás acreditando un impuesto a tasa máxima, digo, que lo acumules, digo, lo vas a acreditar y estás acreditando, insisto, a tasa máxima y estás pagando tasa preferencial. Entonces, obviamente, como que no hay mucha diferencia o un impuesto mínimo, un impuesto mínimo, pero, obviamente, una persona y tomando un poquito o retomando la revisión fiscal, nosotros podríamos decir, y las tácticas que se llevan a cabo para evadir impuestos, nosotros podríamos decir, bueno, yo estoy invirtiendo mi capital, genero un ingreso, todavía estoy pagando una sobretasa. obviamente a las personas que son accionistas, que son empresarios, que son inversionistas en esa área, va a decir, bueno, ¿por qué pagar ahora algo que no pagaba? O sea, es completamente racional y completamente común. Entonces, tú dices, bueno, a lo mejor cambia de figura. Igual, dices, hay muchas hay muchas empresas que dicen, bueno, ¿por qué yo voy a ser patrón si puedo ser socio? ¿Si puedo ser socio cooperativa? A ver, comentan algo. Pueden ser diputados, senadores, secretarios. Entonces, la sobretasa es para nivelar el pago de la, ¿qué? ¿PF? Con el pago de la, ¿puede moral? De la persona, a ver, persona moral. Pueden ser diputados, senadores, secretarios, entonces, la sobretasa es para nivelar el pago de la persona física. Con el pago de... Más que para nivelar. Vamos a tener que esta sobretasa es un impuesto definitivo. Ese 10% ya se perdió. ni la persona física ni la persona moral. Si hablamos de diputados, senadores, tendríamos que hablar de ellos no, no, insisto, no con la, no con la investidura de servidor público, sino con la investidura de persona física. ¿Me explicó? Sí. Entonces, más allá que nivelar, es una cuestión de simetría fiscal. Si yo te estoy dando ingresos, pues, para mí van a ser... O sea, si yo tengo ingresos para otra persona, no lo son. O sea, es una cuestión de llevar simetría fiscal. Por eso, incluso, se les pide, se les pide, este, agregar la tasa, este, la tasa, o mejor dicho, el impuesto pagado por la sociedad a sus ingresos. Porque si no, entonces, ya estamos hablando de doble imposición. Ok, entonces, eso es para aclarar la pregunta que nos hacía el compañero, a la compañera Alma, a París, a la comunidad de Anáfeles. Ahora, por último, ¿cuál es la importancia de entender estos temas? La referencia... ¿Cuál es la importancia de entender estos temas? Vamos a tener que nosotros, más allá de un pago extra de impuestos sobre la renta en cuestión de dividendos como persona física, hay también otras obligaciones. Insisto, el nuevo artículo nos dice, tienes que llevar, o para acreditar ese impuesto, tú tienes que tener ahora un comprobante fiscal. Obviamente, con los de código, ya no es una mera constancia. Como accionistas y como sociedad mercantil, también nos va a tener repercusiones. Porque si bien se están eliminando las obligaciones que tenían las sociedades de, las sociedades de informar al SAT sobre la información de las personas a las que se les pagaron dividendos, incluyendo los montos pagados por dividendos en el año calendario anterior, vamos a tener que ya no la tenemos. ¿Por qué? Porque esa información ya viene en el CFDI, en el comprobante digital por internet. Vamos a ver que como sociedades y como socios también nos va a traer cargas administrativas. porque esta sobretasa solamente va a aplicar para utilidades o digo, si se quiere ver desde el lado de la sociedad o para ingresos generados en 2014. Esto nos trae una carga administrativa también porque ahora la sociedad tiene que llevar dos cuentas Cufin. Tiene que llevar una cuenta de Cufin con los ingresos o las utilidades y mejor dicho las utilidades generadas hasta 2013 y una Cufin y una nueva Cufin a la par con los ingresos obtenidos a partir del 1 de enero de 2014 en adelante. Pues eso también nos causa una carga administrativa impresionante. Y es súper importante que los conozcan todos los contribuyentes. Claro, porque llega el momento en el que tú supongamos la autoridad fiscal puede ejercer sus facultades de comprobación en cualquier momento y nosotros tenemos un plazo para conservar nuestra información pero si nosotros no la tenemos cuando la autoridad nos llegue a ejercer un tipo de facultad de comprobación evidentemente estamos incumpliendo con lo establecido en la ley vienen sanciones e incluso pueden venir determinaciones presuntivas se puede presumir que esos ingresos son de 2014 y ya tienen sobretasa cuando no deberían de tener etcétera etcétera entonces si nos causa un poquito de conflicto de decir bueno ahora tengo que llevarlos a fin hasta en tanto no me acabe la cofin hasta 2013 entonces eso nos va a causar un poquito de problemas pero ahora sí que es una obligación instrumental que nos está poniendo la que nos está imponiendo el legislador y pues hay que llevarla y del recurso del recurso de revisión y del recurso de revisión fiscal pues yo creo que sería ya lo más este lo más importante pues relacionándolo con la con lo que serían los dividendos o sea volvemos a lo mismo son cuestiones que que nos van a implicar quizá que la autoridad nos pueda resolver de fondo o no ya depende de si el recurso es admitido o no como te comento muchos son desechados de plano porque te dice inmediatamente una colegial ¿sabes qué? son cuestiones ya quedamos que aquí hay criterio eso no ahí termina y como te comento el contribuyente dice ay sí no qué padre le desecharon el recurso pero la puede volver a emitir o sea la determinación la puede volver a emitir insisto la anulidad solamente afecta a la facultad discrecional ejercida en ese acto de autoridad no la facultad discrecional como tal de la autoridad ¿por qué? porque no puede no puede tribunal pronunciar esos aspectos y bueno vamos a ver otra pregunta ¿es un impuesto que busca desmotivar el retiro de utilidades de las empresas e incentivar la revisión para reactivar el económico no sé a qué se refiere Jorge creo que es lo de la tasa mira sí si dice es un impuesto que busca desmotivar el retiro de utilidades de la empresa e incentivar la reinversión para reactivar la economía vamos a tener que tú recibes dividendos tú esos dividendos tú esos ingresos por dividendos los puedes reinvertir los puedes reinvertir en la misma sociedad sin embargo tú ya nos estás recibiendo de todos modos la sobrecasa la vas a tener quizá como te comento el momento de la acumulación como te he comentado hace unos momentos va a ser distinto ¿por qué? por el año los criterios del 2013 sí no ya con el cambio ya con el cambio tú dices a ver cuando aplico la sobrecasa insisto cuando son dividendos líquidos que tú le entregas a tu accionista entendemos por criterios del SAT que el ingreso es percibido en el momento en el que cobra el dividendo pero ¿qué vamos a hacer cuando se trata en este caso de reinversión? siguen siendo dividendos siguen siendo ingresos que tiene el particular pero también se están reinvirtiendo o sea si tú lo ves en una en un de manera progresiva la sociedad realiza su actividad en el ejercicio fiscal salen las salen los estados financieros se aprueban existe una utilidad entendiendo la utilidad como el superávit que hay sobre el capital y no como el dividendo como tal se aprueban los estados financieros se establece por la asamblea de accionistas otorgar esos dividendos en cantidad líquida a los accionistas y dicen bueno se van a reinvertir ah entonces ya se le entregaron que se están reinvirtiendo sí se están volviendo a la sociedad quizá para un posible aumento de capital claro pero de todos modos ya pasó al contribuyente ya pasó al contribuyente eso ya cuenta con un ingreso del contribuyente entonces más que para aclarar sí más que para reinversar más que para incentivar la economía yo creo que sí es más que más que para re-incentivarla tener un poquito mayor de control claro porque al final de cuentas digo si nosotros pensamos como empresario digo me están cobrando una sobretasa o me están cobrando de todos modos lo vuelvo a repetir si la sociedad es próspera no importa me va a seguir generando recursos y utilidades gracias a mi como accionista listo bueno pues muchísimas gracias licenciado también por esta plática y esta charla tan justífera en materia fiscal sobre la tasa de los dividendos y la revisión esperamos les haya gustado a la comunidad de Ana Finet nos despedimos ¿algo más que quieras agregar? no solamente agradecer al proyecto y nada más muchísimas gracias a todos nos esperamos hasta el martes que viene gracias hasta luego bye gracias aquí